¡Hola, Kika! ¡Hola, Juan! ¿Conocéis a Cuca, Cuca, Kika, Cuca, Juan? ¡Comenzamos! Esto es Segundos Fuera. ¿Cuántos eran los mosqueteros? ¿Cuál es mi talla de...? ¡Zapatas! Inicial del apellido de Dos Juan. ¿Unas palomitas? No importa lo que sabes, sino lo rápido que lo sabes. ¿Verdadero o falso? Que duermo desnuda. ¿Os apetece otra partida? Segundos Fuera, de Parker.